La Precedida Para mí, forever para mí Luchemos juntos, siempre será así, ve a mí Cuando te vi por la primera vez Yo sabía que no había un amor Tan hermosa y tan posible así El producirte lo comparto contigo, mami Por eso verás cada momento Soy tan fuerte contigo en mi corazón Te digo, bella, sí, eres para mí Soy tu Romeo de todos tus sueños Amor, comparto toda mi alma Y tú, and you're so much in love with you Verás cada momento Soy tan fuerte contigo en mi corazón Te digo, bella, sí, eres para mí Soy tu Romeo de todos tus sueños Verás cada momento Soy tan fuerte contigo en mi corazón Te digo, bella, sí, eres para mí Soy tu Romeo de todos tus sueños Amor Oye, mi amor Te voy a contar Son mis sueños, cariño Que tengo para ti Te digo, bella, sí, eres para mí ¡Es un nuevo High Score!